Un propietario de una compañía de control de plagas encontró miles de bellotas en una pared de una casa de clientes. Nick Castro de Nick's Extreme Pest Control compartió fotos y videos en Facebook sobre su descubrimiento. La impresionante colección, que pesaba 317 kilos, fue causada por un par de pájaros carpinteros belloteros que habían estado construyendo la reserva durante al menos dos o tres años. La noticia llamó la atención en las redes sociales y generó reacciones divertidas y algo de tristeza por las aves que perdieron su tesoro.